Música Realmente es una metodología nueva que hemos decidido para que el museo ya no sea la casa donde normalmente estaban expuestas algunas tradiciones culturales nuestras o lo que eran las esculturas o lo que eran las pinturas de artistas que habían pasado por este museo sino que hoy estamos diariamente recibiendo y si no vienen los docentes los estamos convocando para que vengan y nos acompañen con los chicos de las escuelas le contamos a los chicos como fueron nuestros antepasados, como fueron nuestros indígenas luego le contamos un poco de la historia a los chicos les encanta participar de estas actividades y bueno, en lo que es respecto al aprendizaje uno es como que va cambiando la forma y la verdad que es espléndido para ellos poder salir y ver las cosas desde cerca, ver que tenemos, ver en forma concreta lo que nosotros podemos disfrutar de un cuadro, de una pintura y de conocer un poco de lo que es la historia de San Luis vemos esto para aprender de ciencias y de las materias para que después nuestro señor nos enseñe más y bueno, para aprender pinturas, cosas antiguas, vestidos, el tatu carreta la tortuga de mar, también, el pájaro carpintero bueno, la pasamos re bien y a mí me gustaría venir con mi familia me gustaría venir con mi papá para mostrarles todo lo que estoy aprendiendo ahora